¡Hombre! ¡Saludos, queridos Juanma Castaño, grande, donde nos haya! ¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta de Cádiz? Peor que la tuya. ¿Sí? Pues sí, porque de forma y manera maratoneada, dos horas después ya estábamos aquí. Lamentable. ¿Ah, sí? ¿Visteis en furgoneta? Exactamente. ¿Lo mejor del partido? ¿Lo menos bueno? ¿Lo peor? ¿El árbitro? ¿El árbitro Mazzorra Freire? Bueno, pues estamos con el grupo de... ¡Mazzorra Freire! ¡Mazzorra Freire! ¿Y Ceballos Borrego? Hola, Roberto. ¡Don Roberto! ¡Pauti! ¡Pauti! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Borrego. ¿Qué tal, Roberto? ¿Arrancamos o qué? Oye, ¿has estado en la feria de abril, Roberto? No, no, no. Es que no me ha invitado Herrera. ¿Tu amigo Carlos Herrera? Por favor. Herrera, invitar, dice que invita poco, ¿eh? Vamos a ver, yo tengo una caseta. Pero en quién no va. Estoy esperando a que todos mis buenos amigos de la COPE, Carlos Míker y Isaac Fauto, tú mismo. Pero al paso que vas a poder ir a la feria, Fernando Alonso, con el McLaren para los coches de choque. Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Miquel. Es muy difícil debutar ganando, pero estoy provisto de leche a mansalva. A3 media. Viva Clas. A3 media. Viva Clas. Oye, Clas. ¿Te guardas de Clas? Exacto. Por supuesto. Es Clas Cajastur, mítico Clas Cajastur. ¡Es Clas Cajastur! ¡De Juan Fernández! A3 media. Anoche, Susana Guas preguntándole a Zidane y este respondiendo en italiano. El técnico de Madrid, Susana. Incluso el Cholo Simeone felicitaba ahora mismo a Zinedine Zidane aquí en la zona reservada para las televisiones porque el Madrid ha sido muy superior, ¿no? Bueno, habíamos hecho una bela partida. Habíamos hecho... Perdón, en italiano. Bueno, como quieras, pero... Perdón, perdón. Sí, hicimos... Hablas de todo. Hicimos un gran partido. Yo creo que... Estaba el hombre... Tenemos unos técnicos... Me gustaría hacer este experimento. Muy difícil, pero... Valentino Pérez, buenas noches. ¿Cómo se dice en gallego? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes? Don Mariano Rajoy, buenas noches. Good night, everybody. Hello, how are you? Listening. ¿Te ha gustado mucho en tu partido lo del piponazo, no? Este partido es un partidazo, el tuyo, ¿no? Eso es. Y ahora, Alcalá, ¿cómo diría Alcalá las...? ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, y además hoy es una noche muy especial, muy especial porque sabemos que estás escuchando la radio y queremos acordarnos de ti, autostopista. Que después de haber mostrado tus peludas nalgas para atraer la atención de algún camionero, se sentó con ganas de arreglarse el camino. El camino, viajas en la parte de atrás de otro camión cargado de cerdos mientras escuchas los renglones de este polio de radio que se intercala con ese confundible oink oink. A ver, venga. Se convierte en la banda sonar una noche de amor. Cadena COPE, día 13 de mayo del año 2015. Al parecer, esto es algo que yo he sugerido. Hace dos años, Manolo Lama decía esto sobre Cristiano. Y cuando digo lo de Cristiano, o sea, claro, evidentemente el Madrid no va a regalar a Cristiano. O sea, tendría que llegar un ofertón que puede llegar, pero si el Madrid algún día se plantea vender a Cristiano, ahora es el momento, eh. Ahí va. ¡Va! 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 Hace dos años, hace dos años de esto. ¡Y que el Sergio García! ¡Y que el Sergio García! Yo esto lo he hablado con Lama y me ha dicho que estaba sacado de contexto. Bueno, pues... Pues claro. Y cuando digo lo de Cristiano, o sea, claro, evidentemente el Madrid no va a regalar a Cristiano. O sea, tendría que llegar un ofertón que puede llegar, pero si el Madrid algún día se plantea vender a Cristiano, ahora es el momento, eh. Yo creo que no. Paquito, mi Paquito, Paco González, la radio pura, defendiendo a Cristiano y Lama, atacándole. ¡Ha sido Juanma, Manolo! ¡Ha sido Juanma! ¡Ha sido Juanma! ¡Cope, cope! El partidazo, Paco González y los que ahora se apuntan al caballo ganador de Zidane. Zidane. Cometemos todos, caemos en la tentación de pegar el bandazo, porque hay partidos que condenan a entrenadores, o decisiones, como poner a Bayer el Día del Barcelona. Efectivamente. Y partidos que le encumbran, como el de hoy. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Así? ¿Así, Roberto? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con Paco González. Muchos han matado a Zidane y luego todos esos que mataban a Zidane se han subido al carro. Pues mira, Roberto, Roberto Gómez, este eres tú. Sí, 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 sí. Este eres tú hace unos días en el transistado. Zidane que se deje de ser, de jugar a entrador y que por lo menos sea alineador y saque a los mejores. Que deje de ser entrenador y sea alineador. Que deje de jugar a entrenador y que sea alineador. Si lo tiene muy sencillo, alinear a los mejores. Que repaso le ha pegado Zidane al Cholo Simeoneza. Repaso histórico. Es que hace bien. ¿Cómo nos subimos hasta ahorita? ¿Para qué te vas a emperrar? Todos aquellos que se están subiendo al carro de viva Zidane. Efectivamente, efectivamente. Mira, por ejemplo, otra de Roberto, otra de Roberto. Colocando entrenadores, tres entrenadores distintos en el Valencia para la próxima temporada. Acaban los dos. No te preocupes que no van a coincidir, que Paco Gémez en junio ya está aquí. ¿Para entrenar al Valencia? La primera. Berisso se marcha al Valencia de entrenador. Pero no iba a ir Paco Gémez. Berisso se marcha al Valencia de entrenador. Es el tercero que das en esta temporada. Dijiste primero Paco Gémez y luego Marcelino, ahora Berisso. Que las cosas cambian. En cada momento lo que doy. Me lo han dicho esta tarde. Marcelino se marcha al Valencia de entrenador. No va ya... Es que Gémez es el cuarto entrenador del Valencia que da ya. Por lo menos doy alguno. No, yo ya te lo he dado también. Roberto, en los últimos dos minutos... Por lo menos doy alguno me gusta, eh. Paco Gémez, Berisso. En los últimos dos minutos ¿hay un nuevo entrenador para el Valencia? Sí, 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 sí. David Moyes. David Moyes al Valencia. Asturiano, que es asturiano. Sí, sí, sí. Hombre, por favor. En el partidazo anoche, bueno, glorioso, glorioso Manolo Lama despidiéndose. Atención porque... Qué maravilla. ¿Cómo escucha él el partidazo? ¿Cómo, cuándo y dónde? Y os invito a que sigáis escuchando la radio porque empieza una de las secciones más descargadas de la radio deportiva en podcast, que es Maldini Plus. Yo lo hago mañana en podcast mejor, eh. Tú en podcast como... Mañana te digo, me gusta cuando salgo a correr o irte en podcast. Esa es la frase de Roberto. Por el retiro. Entonces, si dirá con Roberto Gómez. Me gusta cuando salgo a correr. Está mucho. Siete y media me gusta levantarme, ocho salir a correr, y en el móvil este que tengo que se coge los podcast. Los podcast. Eso del final sobraba, eh. Roberto, lo confirmas, ¿no? Vais a correr unos cuantos por la vera con los podcast, ¿no? Cada mañana salimos seis a correr cada... ¿Quiénes son, Manolo? Somos Relaño. Sí. Suáncar. Sí. Lama, Manolete, Kike Lafuente y yo. ¡Intentamos! ¡Lo sei! Totalmente confirmado. A ver, Herrera en cope hace una semana, Alcalá entusiasmado con el liderazgo de Tiempo de Juego. Sí, sí, sí. Y ya para mañana jueves quedarán los tres últimos encuentros de esta jornada 34 porque les recuerdo que esto es la posmodernidad. La liga ahora se juega así y muchos, y muchos seguramente añoramos, los que no somos tan posmodernos, aquellos domingos de los 80 y de los 90 de fin de semana, coche y carrusel. Y muchos, y muchos seguramente añoramos aquellos domingos de carrusel, los domingos de 5 a 7. Y ya está. Bueno, no pasa nada tampoco, no pasa nada, Alcalá. No, Alcalá, vamos a ver, hombre. Me estoy imaginando a Paco en el coche ahora yendo para casa escuchando esto. Cortándose a mí. Y me acuerdo de ti, querido Atlético, que por un momento te has sentido marcasol por la cantidad de rebotes que te has cogido. De ti también, que has elegido esta hora para depilarte la pituitaria con una motosierre estilo. Y de ti, querido incomprendido sapo, sabemos que tus invitaciones son muchas y que como lama te metes en chavalacharcas. Radio Marca, hace una semana Vicente Ortega pregunta. Esto está muy bien, para compensar. Preguntaba a un niño, ¿qué radio escuchaba? Pablo, mucho gusto. ¿Cuál es tu afición favorita? Escucho mucho la radio. Escuchas mucho la radio. ¿Qué radio es la que más te gusta? Cope. Joder, joder. Perdón de la expresión. Un abrazo a los compañeros de Cope. En ese tipo de casos le dices, que está muy bien, Cope, lo hacen muy bien. Pero luego dices, también escucho Radio Marca, como si yo te hubiera escuchado. ¿Y qué otras radios escuchas tú también? Marca. ¿Cómo lo pintamos, eh? No influimos en el oyente ahí, eh. ¿Cuánto te costó meter al niño en Radio Marca? Bueno, yo es que si entreviste un niño y me dice que escucha la radio, lo último que le preguntaría es qué radio escucha. Sí, porque te juegas abiertamente la vida. Totalmente. A los niños hay que hacerles muy pocas preguntas. Sí, sí. Hemos hablado de Rafa hoy. No, no puede. Hemos hablado de Botecarlo. ¡Que no tengo la voz! Escucha, tiempo de juego. Un saludo a mi suegra que me está escuchando. Me estáis arruinando la vida. Mira. Y a Maradona. Oye, ¿podéis hacer el espejito también los dos? Me estáis arruinando la vida. Sí que es un exagerado, que no se parece en nada. ¡Ah, no se parece, hombre! Eso es lo que tú te crees. Tiempo de juego. A Muñiz Fernández se le va la voz y se convierte en Bustamante. Sí, es la mutación de Muñiz en Bustamante. David Bustamante. Pita Undiano, ¿te fías para este partido? Este partido es de los chungos que quedan, ¿eh? Sí. Si permite, muchas veces se quejarán. Si no sé qué, si aciertas. Tú le vas. Sí, pero bueno, perdón. Alberto es un experto en... Sí, pero bueno, perdón. Alberto es un experto en... Tose, tose y házla de tose. Te veo que estás con el gallo a punto. No, está ahogao. ¿Ahora mejor? No, no, no. Vamos, vamos. Ayer como hiciste horas extra con mi América. Pepe, un caramelo, Pepe. Pepe, melo. He cortado con Paula. Sí, hombre. Me da mucha pena. Pero dime a qué es la mutación de Muñiz en Bustamante. Tal cual. Es para decir, he cortado con Paula y no sé por qué, por el amor de una mujer. Cope, tiempo de juego. Paco González sordo como una tapia. Y yo igual. Cuando le dicen el nombre del oyente que va a entrar en la antena. Hashtag almohadilla TJ camiseta chula. Sigue siendo primer trending topic nacional. Toma. Tenemos el ganador que se llama Alfredo, es de Málaga y te está escuchando. Se llama David y es de dónde. Se llama Alfredo. David, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Llévalo a Gáez. Bueno. Llévalo a Gáez. Gol. El golazo de gol. El programa de Lama y de Gallego. Lama promocionando embutido en el programa. Se lo come, lo que hemos contado antes, se lo come y se le ha caído. Ha puesto el plato como si fuera jamón. Y era salchichón. Entonces, el salchichón ha resbalado y ha caído encima de la mesa de todos los papeles, el portátil y todo eso. Y Gallego estaba al lado. ¿Y qué hace Lama? Venga, dale, Lama. Yo voy a la tienda y ¿qué es lo que tengo que decir, Gallego? Quiero salchichón de Toledo, de Embutidos España. Una receta tradicional de hace 50 años, las mejores materias primas. Y a disfrutar. No hay nada más que hacer. Me cae el salchichón, niño. Por favor. Ha caído el salchichón. Esto hay que comerse. Vamos, y el del suelo. ¿Qué calidad? Bueno. ¿Salschichón de Toledo? Bueno, Gallego. Hoy, yo me tengo aquí comiendo. ¿Quién viene hoy al más listo de gol? ¿Cómo está el bacalao? Vigor. Vigor. Manolo Jama. Manolo Jama. Manolo Jama. Bueno, atención. Manolo Jama, sigues con el salchichón, ¿no? Sabéis que no ha sido el único percance que ha tenido Lama esta semana en la tele. ¡Ojote! Al final, programa de gol, este es un vivero de... No saben cómo hacerse notar. El caso es que creo que a Lama le ha dado un chispazo a la mesa. O sea, tiene cables la mesa por debajo para las luces y tal, y le ha dado calambre. ¿Qué le gustaría a algún valencianista que estuviera... Bueno, todo lo que trae Gallego son cosas bonitas, cosas que a usted me imagino que le ilusionen. Lo que les traigo yo ya no les va a gustar tanto. Otra vez me va a dar la corriente, Gallego. Me cago la madre que me parece. Miren la imagen que ven. Además, me encanta la frase, miren la imagen que ven. Masas. Vamos con la otra historia. A ver, ¿quién estaba detrás del calambrazo? ¿Quiénes fueron los responsables? Entonces, lo descubrimos. Mira, ahí está. Bueno, te hago el favor porque soy madridista, pero ninguno más. Mira, yo muevo los hilos y tú le das a la corriente. Vale, vale. Me ha dicho la turégano que le ponga aquí el enchufe. Dale caña, que se fría. Venga, la de tres. Un, dos, tres, siete. A ver, a ellos ya no les va a gustar tanto. Otra vez me va a dar la corriente. Pero, Tebas, ¿de qué te ríes? Si sigue vivo. Oye, tío, si quieres cepillarte a Lama, la próxima vez llama Clemente, que lo hará mucho mejor que yo. Pues vaya a hilos de mierda estoy moviendo yo aquí. Documento histórico, llamada... Oye, ¿a qué cable queda? Coño, me lo cargo. Llamada de Matías Prats a Olga Biza. Muy buenas noches. ¡Hombre, Matías! ¡Hola, Matías! Que estoy... Dilo del partido, cada vez el de más gente, ¿cómo se llama? Hoy estamos en directo desde el estudio, acompañando a Juanma Castaño y a todos los que sintonizan este programa. Y cada día, ¿eh? El de más gente. El de más gente. Mira, te voy a decir una cosa, antes de que des paso al siguiente documento, si el otro día me preguntaba si yo eludía la respuesta, pregúntame que hoy me voy a mojar. Vas a rajar. ¿Qué pasó con Olga Biza en pleno Mundial de Corea? Hombre, Olga Biza siempre ha sido una segundona, todo el mundo lo sabe. Rajada. Pero bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Cuando te ponen a un segundón al lado, no te queda más remedio que tirar para adelante. Vamos a recordar una cosa del Mundial de Corea. Olga Biza estaba... Estaba que se la había roto la pierna, ¿no? Hay que contarlo porque... Cuéntalo tú. Fue una llamada que hice a Olga Biza. Desconocía su estado físico. Pero ocurrió que tenía el teléfono de su hotel, también el de su habitación, y a continuación... Al final nos pilla, ¿eh? Acabé el teléfono, la llamé y pasó esto. Pero me caló. Adiós, mi casa, creo que te voy a mirar. Please, I would like to talk to room 1-4-0-9. 1-4-0-9. That's right. Right. Can I have the name I'm going to say, eh? Corea, 2002. Dígame. ¡Olguita! ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? Pues estoy con una contractura en los gemelos que no me puedo mover. No me fastidies. Sí, llevo toda la mañana intentando ponerme de pie. Porque, ¿sabes? Cuando te estiras por la mañana que te sube como una bola en los gemelos. Sí, sí. Bueno, pues en los dos. En las dos piernas. ¿Pero cómo te has hecho eso, mujer? Estirándome. Estirándote. Estirándome en la cama por la mañana, esta mañana. Cuando me he despertado. ¡Ostras, qué dolor! ¿No habrás estado haciendo abdominales? No, cariño. ¿Qué va? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Sí. Aquí, las nueve de la mañana. Sí. ¿Y empezando ya? Eres Matías. Por supuesto. Espera un momento, que me voy a cambiar de teléfono. Un momento. Se ha cortado. Se ha cortado. Te pillo. Te pillo, te pillo, te pillo. Ha llegado el momento. Saben que nos gusta estrenar de vez en cuando una de las canciones. Haces bien. Del grupo Risa. Esta es la versión del verano de canción de Lama dedicada al bicho, a su bicho. El temazo de este verano. Luis Fonsi. Despacito. Lama y el bicho. Vigón. La mujer barbuda. Vigón. ¡Ay, mi madre! ¡No es del bicho! Cuando cae la espalda, marca el bicho. El bicho no falla. Marca el bicho. Marca Cristiano. Marcó el Madrid. Gol del bicho. El bicho la levanta. Marcó el bicho. Dice el colegiado que no hay nada. Marcó el bicho. El bicho chuta. Marcó el Madrid. Gol del bicho. Gol, gol, gol. Marcó el bicho. ¡Nostrid el bicho! Marcó el bicho. ¡Ay, mi madre! Marcó el Madrid. Gol del bicho. Vigón. Ahí está, es el estreno exclusivo. Me gusta, ¿eh? Me gusta el hit de Luis Fonsi. Bueno, no, el de Lama con el bicho. Pues nada. Lama Fonsi. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Os escucho el viernes con Herrera a partir de las once y media. El espejito. Sí. Y os escucho el sábado por la noche de una y media a seis. Esto se repite el sábado a las cuatro y media de la mañana. Dile algo a la gente que está oyendo a las cuatro o cinco menos cuarto de la mañana del sábado por la noche. A esa gente les digo, sencillamente, estamos en directo. Que sepan que en este momento estamos en directo. Ya. Y que eso, que estáis en Twitter, en arroba grupo risacope, donde colgáis todas las barrabasadas. ¡Sí! Gracias, Woffer. Juego, set y partido para Rafael Nadal. Miguel, Sergio García. ¡Iguel, Sergio García! Ese es mi sueño. Que me dé paso Matías Pras y no Juan Pagast. Y quiere imitarme. Yo también hacía tenis y golf en mi comienzo. Un abrazo, Matías. Ha sido grande, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta luego. Vaya fiesta. Hasta luego. Quedar con Dios.